¡Gracias! ¡Gracias por la vuelta unida! ¡Vamos, vamos al mambo! ¡Gracias por la vuelta! ¿Cómo les fue esta semana? Quiero hacerles un pequeño comentario en cuestión a toda la gente que a veces se está quejando sobre muchas de las cosas que han sucedido, que están pasando alrededor de lo que es el mundo de la música y todo eso. Todos sabemos cómo está todo ese cotorreo en cuestión a afunar a los artistas, en cuestión a todo eso. Y hay mucha música que a la gente no le gusta. Hay mucha música que a la gente en realidad, pues, puedo decir que no es de su preferencia, que no es algo que les agrade, que no es algo que les llame la atención. Sin embargo, se ha puesto muy de moda lo que es cancelar artistas, lo que es decir que no... No, disculpen, estoy pasando el link, disculpen. Que es no... Por ejemplo, en el caso de muchos artistas que los han fundado, independientemente de su estilo, por cosas que han dicho y que los han cancelado. Yo, a mi parecer, la mera verdad, hay cosas que no se tienen que decir en realidad y que tu manager tiene que manejarlo. Yo sí estuve en algún momento de acuerdo en que hay muchas personas que en realidad no tienen que decir algunas cosas malas acerca de diferentes lugares o diferentes países. Bueno, ya hablaremos más en forma de esto. Así que, bueno, vamos a comenzar y vamos a la entrevista con un señorón de la radio, el maestro, maestro Amuseñor Enrique Blanc. Y, bueno, vamos a lo que es la entrevista. Bienvenidos. Esto es Music Jam. La conexión está hecha. Vámonos. Enrique, ¿cómo estamos? ¿Qué andamos? ¿Me escuchas, Enrique? Sí, bien. Sí, todo bien. Perfecto. Bienvenido, Enrique. Enrique, muchísimas gracias por la oportunidad. Muchísimas gracias por la entrevista. Y, pues, bueno, como te comentaba, la mera verdad, eres uno de los pilares, eres uno de los titanes de la música. Bueno, de lo que es la locución y todo esto en sí. Bueno, como comentaba yo, quería hacer lo que es la entrevista. Este... A ver, permíteme. Estás mandando el link, entonces. Perdón, perdón. Sí, exactamente. Ok. Entonces, este... Bueno. Y, bueno, tenemos lo que... Disculpen, un saludo. Una disculpa por ahí a toda la gente. Y, bueno, vamos a dar inicio a lo que es la entrevista. Eres uno de los locutores y, como hemos tenido, como comentaba yo, gente de radio, lo que hemos tenido y lo que hemos estado haciendo durante algunas semanitas. Este... Quería hacerte una serie de preguntas para conocer cómo ha estado evolucionando la radio y cómo se ha estado manejando y cómo se ha estado haciendo. Una de esas, Enrique, ¿podrías presentarte con la gente y podrías decirnos cómo comenzaste tu aventura? ¿Cómo comenzaste desde chavo y cómo llegaste a esto que es lo que es la radio y todo eso, Enrique? Claro, bueno. En realidad no me considero tanto un locutor porque más bien creo que soy como un periodista musical que utiliza distintos medios, como la palabra escrita, la radio, la televisión en su momento, etc., para contar historias en relación a quienes hacen la música, cómo la hacen, que es algo que me apasiona y que he seguido desde que mi padre... Bueno, desde que me di cuenta que en casa mi padre era un melómano compulsivo que compraba cetatos de distintos artistas de diversos géneros, y por ahí aprendí un poco a alimentar esta pasión. Bueno, yo estudié Ciencias de la Comunicación en el ITESO y mientras estaba estudiando, un amigo mío me dijo, oye, pues yo estoy ahí en Sistema Radio Juventud, yo para mí no es lo mío, pero yo veo que tú estás en esta carrera, pues si quieres, te dejo mi chamba, es escribiendo spots para la radio. Entonces entré a una agencia de publicidad que se llamaba Radio Ventas, que debe existir, bueno, no sé qué no con ese nombre, pues, pero porque Sistema Radio Juventud desapareció ya hace años, y bueno, y Sistema Radio Juventud tenía tres estaciones, que era Estereo Soul, Estereo Juventud y Radio Juventud, y entonces, bueno, empecé a trabajar para el equipo de ventas escribiendo spots comerciales. Al paso del tiempo, me acerqué como al jefe de programación y le dije, oye, pues a mí me gusta mucho la música, yo creo que podría empezar a escribir un programa, yo no soy locutor, precisamente, pero podría hacer guiones y que alguno de los locutores, o sea, el diopo del Stirk, y además aclaro que no soy locutor porque trabajé con grandes locutores, o sea, y los menciono para rendirles homenaje, porque algunos de ellos ya no viven, pero bueno, eran tremendos, Juan Olvera, que tenía una voz privilegiada, Pancho Santana Vidrio, otro gran locutor también, Nachito Cárdenas, Tomás Rubio, Don Tomás Rubio, en fin, o sea, gente con la que yo, digamos, les llevaba los spots y los dirigía en cabina, de más o menos, que quería, una voz un poco más seria, una voz más formal, una voz un poco más divertida, más amena, sonriendo, no, en fin, etcétera, no, era un trabajo interesante, o sea, era escribir las, digamos, los spots, pero también dirigirlos en la cabina, y llegó un momento en que incluso el Stirt, el sindicato, me mandaba a algunos locutores para hacerles pruebas, o sea, yo les decía, a ver, hace esto, hace lo otro, entonces digo, y la verdad es que estaba muy chavo y ya más o menos me manejaba ese mundo de las voces y de las expresiones, no, a través de la voz, en fin, pero bueno, entonces, levanté la mano para hacer y se creó Territorio, que era un programa que salía los viernes a las 9 de la noche en Estéreo Soul, en donde yo escribía los guiones y Juan Olvera leía los, vaya, su voz salía al aire con mis textos, ¿no? Mucha gente me decía, oye, tú estás en esa radio en el 89.9, y le digo, sí, no hombre, ahí hay un cuate que sabe mucho de música, porque lo escuchamos todos los viernes, en realidad, quien hacía la investigación y los textos era yo y el que, Juan Olvera solamente prestaba de una manera fantástica su voz, ¿no? En fin, entonces, sobre la marcha empecé a proponer otros programas, hubo un momento en que hacía cinco programas, hacíamos Sultanes del Swing, los lunes, hacíamos, creo que, no, Alquimia los martes, había otro programa como de metal, creo que los miércoles que hacía otra persona, los jueves hacíamos, no, creo que los miércoles escenario, que era presentar un disco, Estilosol, este, bueno, el jefe de programación se iba a los Estados Unidos y traía los acetatos nuevos, o sea, teníamos cosas, se iban a comprar los discos para poder, pues de acuerdo a lo que salía en Billboard, sobre todo, que era un poco como la manera en que ellos, yo la verdad que nunca he sido un fan de Billboard, yo me movía a través de otras publicaciones, que esa es una cosa como muy importante en tu labor, es decir, el saber investigar, el saber dónde están las fuentes, hoy en día con internet es muy fácil, tú pones ahí el nombre de cualquier persona, Micah P. Hinson, que va a estar aquí próximamente en Guadalajara y te encuentras un montón con información, antes no, había como que recurrir a ciertas revistas, a la revista Musician, a la revista Rolling Stone, obviamente, pues lo saqué, digo, o sea, en México ni se publicaba todavía, en su edición estadounidense, la revista Spin, en algún momento Cream, en fin, o sea, estabas ahí como, como investigando y entonces, además yo había conseguido algunos libros que tenían como biografías, hay una enciclopedia muy buena y los tengo todos porque, o sea, eran como mis fuentes, ¿no?, para investigar, donde venían como las discografías de cada artista, de Paul Simon, de Rod Stewart, de Bruce Springsteen, de Los Eagles. Eso es bastante interesante, te voy a decir porque, Enrique, platicábamos con Rudy, platicábamos con Zanin Santana, que también estuvo ahí en Estéreo Soul, que era lo que nos platicaban y era lo que a mí se me hace muy interesante en esas cuestiones que, pues, no tenías internet. En internet, obviamente, ahorita, por ejemplo, te sientas, le pones y estás hablando y puedes estar leyendo y platicando de la misma música. Obviamente, a veces se nota que estás leyendo el reportaje o lo que estás capturando, viendo de internet. Aquí lo importante es que creo que tenías que redactarlo, hacerlo tú a tu modo. Tú lo hacías al modo, o sea, no al modo, sino hacías una síntesis y lo redactabas como si fuera alguna historia, alguna, alguna, una crónica, por un decir así, de hacías tú de los discos. En realidad, o sea, sí, pues, haces una investigación pero también una interpretación porque, o sea, si tú te fijabas en una discografía y decías, por decir algo, Paul Simon, ¿no? Dices, bueno, pues, para mí, en lo personal, este disco es más importante que este otro, este disco aporta más. En este disco Paul Simon se desmarca después de su estilo folk para incursionar en la música africana, digo, por decir algo, ¿no? Buenísimo Paul Simon. Entonces, este, bueno, ¿cómo se llama? Uno investigaba pero también hacías como tus propios juicios, ¿no? Dime, dime. Una pregunta, una pregunta, este, Enrique, ¿cómo has visto tú lo que es la creatividad en lo que ha sido la radio? En aquel entonces que tenías tú, tenías que, voy a decirlo así, rifártela, ¿sabes qué? Tengo que inventar los programas en pocas palabras, tenías que pensar en, ¿sabes qué? Voy a hacer un programa de metal, como comentabas ahorita, voy a hacer un programa de música electrónica, voy a hacer un programa de esto, de esto y esto. ¿Cómo ves ahora la creatividad que hay ahora en la radio? Lo comento por esto, hay muchos programas que ahorita, y yo los he escuchado, no voy a dar nombres de programas, que pues a veces ya se basan mucho a lo que es la, pues el doble sentido, el estar haciendo cosas así por el estilo que, pues bueno, ya este, como que, como que llegan a rozar un poquito lo vulgar, voy a decirlo así, este, ¿cómo le hacías tú en aquel entonces tú preparabas tu programa y cómo has visto el cambio de aquel entonces que preparabas tu programa ahorita, la radio que hay ahorita en este momento? No, bueno, este, es que en realidad, pues, o sea, que los formatos son distintos, tú debes saber qué es lo que vas a escuchar, ¿no? Yo creo que formatos de, puedes decir, pavadas para que la gente se divierta, que también tiene su sentido, ¿no? Este, pues ha habido desde siempre, yo recuerdo que yo parte de lo que aprendí, lo aprendí escuchando Canal 58, o sea, Canal 58 hacen muy buenos programas de música, yo no sé quién los producía, o sea, ¿no? Y después también, este, Radio Internacional, también tenía buenos programas, así como en esa, en esa idea un poco de, de, de recorrer como la carrera, pues, de un músico, o de un proyecto musical, o sea, en lo particular, ¿no? A mí me gustaba, y los escuchaba, y yo llamaba, era un, era un radioescucho activo, siendo muy niño, ¿no? Este, pedía canciones, y luego te saludaban, y entonces como sentías una especie como de, porque ahora, la retroalimentación, ahora a través de las, de las redes podemos hablar con, con cualquiera en el, en el segundo, ¿no? Pero, pero en aquel entonces, no, entonces, bueno, si te mencionaban en la radio, era como que, wow, mira, es que existo, de alguna manera. Sí. Entonces, este, pues, o sea, yo, yo respeto esos formatos, porque hay gente que le gusta ese, ese tipo de cosas. lo que sí he visto, es que durante mucho tiempo, digamos, en los años, ¿qué habrá sido? En los años 80, o sea, incluso 90, había formatos que, que, que eran básicamente de eso, como, como de, como de divertirse, hacer un diálogo, lo más chistoso que se pudiera, para, para tratar de hacer como reír, o lo escuchar, ¿cómo lo, cómo lo, pero espérame, pero creo, creo que la, que la, que la radio que hemos hecho otros, un poco más en esta idea, de aportar información, ha permeado, y se ha filtrado a otras estaciones, hay quien no lo hace tan bien, pero de alguna manera, he visto que, ahora la gente, sí quiere dar un poquito, un comentario de, a quién vamos a escuchar, este, cuál es este disco, etcétera, quieren tener entrevistas, también con los artistas, en fin, o sea, digo, con los, digo, con los músicos, ¿no? Ahora, también, o sea, que muchas veces, como los estilos musicales, definen también, como sus formatos, ¿no? No es lo mismo, estar programando música de banda, o regional mexicano, digo, en este momento, que, que, programar música electrónica, o música clásica, o música experimental, o sea, yo creo que hay también, el, el propio género, por, un poco por los contenidos mismos, de las letras, o sea, hay, hay canciones que son, que tienen menos utilización, como de lenguaje, van más, a otro tipo, como de escucha, que quizás, no, no, no quiere prestar tanta atención, sino más bien, como solazarse, divertirse, y en fin, o sea, eso también, este, pues, crea diferentes formatos, ¿no? Fíjate, tú como curador, porque bueno, puedo decirlo así, como curador, como cronista, como periodista musical, este, que, que, que has manejado, ahorita, ¿cómo ves lo que es, las crónicas musicales, que hacen, lo que es el, el, este, los, pues voy a decirlo así, tanto podcast, de música, que hacen, que se entrevistan, que ha salido, por ejemplo, está, bueno, me integro, aunque sea poquito, me integro a los podcasts de música, que entrevisto bastantes artistas, este, de nueva, obviamente, que están saliendo apenas, pero bueno, podemos hablar de, creo que es el vocalista de Ritmo Peligroso, que tiene su podcast, que entrevista bastantes artistas, ya de renombre, y hay bastantes, Andale Piro, exactamente, ¿cómo ves tú, este, el, el, la evolución, a ese sentido, y también, más que nada, viendo cómo, cómo este, cómo ha costado, pues, como, cómo en ese momento, a ti te costaba trabajo, y tenías que escucharte un disco completo, para sacar una idea, no sé si me voy a entender, bueno, eso lo sigo haciendo, sigo escuchando, sigo escuchando, algo más completo, porque es un poco, como crecía, o sea, a mí, digo, estando ahora en Radio Universidad, Arpo de Guadalajara, en, en, de Unidad del Cubo, me llegan muchas peticiones de, oye, tal artista sacó su sencillo, yo les digo, es que, es que, es que vamos a hablar, pues, de un sencillo, o sea, yo lo que quiero hablar, es de una obra completa, que tenga 12 canciones, este, porque, o sea, vamos a hacer de una entrevista, cada sencillo, o sea, es como, si le hago la entrevista por el sencillo, cuando salga el álbum, ya no le voy a hacer por la entrevista, entonces, vamos como a, en fin, o sea, digo, tengo esa cultura del, o sea, que del disco completo, ¿no? Que también creo que es una cultura que está muy arraigada, más hacia el rock, que por decir algo, hacia la música pop, donde sí, los sencillos, son como más importantes, y han, han, han eslabonado una historia, ¿no? Pues, o sea, en realidad, creo que, internet, democratizó los medios, y las posibilidades, para que cualquiera, ¿no? haga su, haga su, su, este, su programa, de sus opiniones, digo, en fin, y me parece, eso como muy bueno, es una gran conquista de los seres humanos, ¿no? Podemos, este, expresarnos a través de Facebook, o de Instagram, con una imagen, o hacer un podcast, y, este, este, mostrar como nuestras ideas. Obviamente, en ese sentido, o sea, la, la oferta es, es demasiada, ¿no? O sea, se ha, se ha como exponenciado la oferta, y eso hace que muchas veces, quizás, no estemos, este, escuchando, no sepamos quién realmente nos, nos puede aportar una información más veraz, o más profunda, o etcétera, sobre el, sobre el tema, que nos interesa, O sea, se, se, se vierten, este, opiniones, sobre todos los temas que, que, que hay en la vida, ¿no? La salud, este, eh, Dios, o, o la existencia, pues, de un creador, o, o, cómo se llama, o, o la música, o el cine, o, digo, lo que sea, ¿no? Yo creo que eso está bien, o sea, que me parece, pero sí a veces, hace que sea más difícil encontrar realmente, esas, esas opiniones más certeras, ¿no? Y eso, digo, eso también ha hecho que en realidad nuestras vidas estén llenas como ahora de un montón como de compromisos que a veces nos nos programamos nosotros mismos, ¿no? Y que a veces es imposible, o sea, digo, yo, yo creo que nunca he escuchado, o sea, sé que existe el podcast que hace piropendas, pero nunca, nunca he tenido tiempo para verlo, o sea, digo, y sí, obviamente pasa una cosa que también a veces uno, uno está trabajando, haciendo investigación, a mí me toca hacer mucha investigación, trabajando, para una chamba, para una chamba que tengo, este, y entonces, y empiezas con una cosa y de repente el propio internet te jala hacia, hacia otra serie de cosas y te fugas y de repente ya estás en otro canal, en otro campo, no sé, viendo, o sea, me pasa, ya, sí, 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 te entiendo, ya perdiste, perdiste lo que estabas escuchando al principio. Y entonces tienes que ver el reloj y decir, a ver, concéntrate en lo que tienes que hacer, ¿no? O sea, digo, y también es, es, es increíble porque tú, si estás aburrido ni en tu casa, abres internet, y te vas, ¿no? Y puedes llegar a Grecia de, de, pues, del pasado, o a, o a Nueva York, pues, del futuro, o sea, entonces, es, 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 es fantástico. Ese es uno de los, de los, este, de los, a mí se me hace muy rico a veces, eh, borrar lo que yo digo las cookies y el historial de internet y meterme, por ejemplo, a YouTube o a, a Spotify y no pedirle sugerencias. Si no sabes qué, a ver, quiero ver lo que está de moda, ahora sí que, como digo yo, lo que está de moda, y estoy muy de acuerdo contigo en eso, mira, yo siempre soy, y les pregunto a todas las bandas si van a sacar un disco completo. Yo todavía soy de, de hecho, de CDs, el acetato ahorita está muy caro, creo que no sé si está muy sobrevalorado, pero en realidad, híjole, si, 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 me gustaría coleccionar, este, acetatos, pero, pues, no hay, no hay ahorita la capacidad económica, y yo todavía colecciono CDs, entonces, a mí se me hace, se, me gustaba mucho lo que era el formato de crear todo un disco y crear un concepto de disco. Hablemos de Pink Floyd, hablemos de, de, bueno, de, de The Wall, de Pink Floyd, que es todo un concepto, un disco completo hilado, voy a decirlo, es una historia. Conceptual, claro. Exactamente, y ahorita creo que se ha perdido eso, eso en cuestión a los grupos, los grupos ya no crean eso. No, si hay, si hay, no, no, bueno, o sea, si hay, si hay, o sea, por ejemplo, el, el anterior disco de The Choral, esta agrupación británica que me gusta bastante, era un disco un poco conceptual, ¿no? El que hizo Sufjan Stevens sobre la relación con su madre y con su padrastro, que es un discazo con canciones que, 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 que hacen una especie como de un ajuste, pues, de cuentas con la madre que lo abandonó, este, se llama, ahorita se me fue ese el nombre, pues, de la madre y el del padrastro, tal cual. Carrion Lowell, Carrion Lowell, de Sufjan Stevens, claro, no, hay, es que, es que hay un montón de cosas, a veces, lo, lo que llega a la superficie, a lo que conocemos como el mainstream, no es lo mejor, la verdad. O sea, hay que, hay que, hay que buscarle atrás, porque, o sea, entre más sofisticada sea un, una obra, pues, quizás alcanza a menos personas. Entre más simple sea una obra, alcanza a más personas. Y, digo, eso no, 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 no quiero tampoco darle un juicio crítico a ese, a ese tema. O sea, hay canciones para solamente escucharlas y reír, ¿no? Y está bien, eso necesitas. O hay canciones para escucharlas y llorar, y está bien, eso necesitas en ese momento, ¿no? Pero hay canciones que tienen otra profundidad y que hablan un poco como de cosas, o sea, ayer precisamente hacía una entrevista con este cuate, Micah P. Hinson, que va a estar el 23 de septiembre acá, que vale mucho la pena verlo, el sábado 23 en el, en el, en el Independencia. Y él hablaba un poco de que, de, de, de cómo había ido aprendiendo a escribir canciones. Y cómo también, o sea, en ese ir y venir entre ser oscuro, profundo, introvertido, a poder ser un poquito más claro y poder ser un poquito más seductor. O sea, hay, hay un, pues, es el arte, pues, escribir una canción que es, que es un arte sofisticado, este, que, que, que muchas, o sea, que cualquier persona puede intentarlo, pero que no, o sea, entre, por decir algo, este, entre el NOA NOA de Juan Gabriel, ¿no? De un gran compositor, entre el NOA NOA y el Mediterráneo, pues, de Joan Manuel Serrat, hay una distancia, ¿no? En cuanto a manejo de lenguaje, en cuanto, o sea, claro, y, y, y ninguna, o sea, y, y cada canción cumple con una función, ¿no? El NOA NOA sirve para bailar y para reírse y para recordar a Juan Gabriel, etcétera. Y Mediterráneo sirve para pensar qué, qué pasa con ese mar, este, tiene otro, qué sé yo, ¿no? O sea, y para, para, y para aprender vocabulario, porque tiene unas palabras increíbles, ¿no? Es un gran compositor, igual, igual que Juan Gabriel. Entonces, este, pues, hay un mundo ahí, pues, de posibilidades y nosotros nos, nos vamos acercando cada quien en sus decisiones personales a lo que cree que le seduce, ¿no? Si eres una persona que, que, que te gusta la simpleza, que se vale, este, bueno, buscas canciones simples. Si eres una persona que te gustan cosas más sofisticadas, bueno, o sea, depende, ¿no? Enrique, genial, no manches, la mera verdad, híjole, me esperaba una buena plática, pero no, no, no tan buena. Dije, va a ser, va a ser más tranquilito, vamos, pero vamos con todo. Oye, Enrique, una pregunta hablando de lo que es toda la modernidad y todo eso. Te fijas que están saliendo ya muchos, muchos programas, lo que es la inteligencia artificial, que preocupa a muchas personas diciendo que, pues, van a quitarles el trabajo y cosas así. ¿Cómo ves tú el enfrentamiento, digamos, de lo que es la voz, la voz que es, este, de, pues, digitalizada, en pocas palabras? La voz que pueden generar por una computadora, este, ¿crees que pueda representar algún, algún, este, conflicto, podría decirse, para los locutores o para la, para, para las personas en sí? No, yo no lo creo, porque, o sea, o sea, en realidad, los robots, hablamos un poco de la, de la, de la implementación de los robots o de la robótica en el mundo contemporáneo, ¿no? Que vemos cada vez más, más, este, o sea, que robots más sofisticados, vemos muchas películas que hablan de eso, de cómo a lo mejor los cyborgs, este, van a, bueno, desde siempre. Es un, es un tema, este, digamos, muy, muy desarrollado en la ciencia ficción, ¿no? Pero no, yo creo que, que cada persona es individual, y a lo mejor, o sea, cada robot, como esté armado, también será como una persona. Y todos competimos en el mismo, o sea, en un mismo mercado. No, o sea, no, digo, tendrían que descargar la información del cerebro, pues, de cada quien, que a lo mejor también eso sucederá en algún momento, pues, del futuro, que no nos tocará ver, supongo. Exactamente. Y, y que esa información haga crear, digo, a un robot que, que piense como tú, tal cual, pero eso ya es, una vez más, ciencia ficción, pero yo creo que, que, que cada uno de los que habla, todos, y los que has, este, digo, este mencionado, Álvaro Canica, Rudy Almeida, Alejandro Tavares, Carnal, este, Che Bañuelos, este, pues, cada uno es individual, es una persona, piensa de, pues, de cierto modo, tiene ciertos gustos, ciertas inclinaciones, ciertos defectos, en fin, o sea, y, 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 y en esa individualidad, este, yo creo que nosotros, y los seres humanos, siempre vamos a competir con la, con el robot más perfecto que, digo, que pueda, o sea, que pueda haber, a lo mejor, quizás no en el almacenamiento que tengamos en, digo, en la memoria, porque una computadora alberga una cantidad increíble, pues, por sacar de información, y nosotros quizás no tanto, nuestra memoria es un poquito más, pero, pero, pero creo que lo podemos superar, o, o equiparar, mejor dicho, en, en, ¿cómo se llama? En, en, en sensibilidad, ¿no? Exactamente, de hecho, de hecho, de hecho, yo creo que es el toque humano, yo siempre lo digo, y sí, mira, yo, me, me, sí uso muchos programas, bueno, no muchos programas, utilizo IAS para generar imágenes, para veces para generar textos, he visto varias fallas, yo sé que esto se puede mejorar, pero, pues, bueno, tampoco creo que vayan a, 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 a reemplazar a nadie, pero sí es un punto importante. No, al revés, perdón, sí, se me hace como un juguete bien interesante para, para jugar con él, y ahí, y ver qué aprendes también al, al enfrentarte a la inteligencia artificial, ¿no? No, de hecho, a, a, a mí, mira, yo, el único problema que he tenido, lo platicaba ya con, con, con Salvador y con, con, con este, con el chat de ahí de Jalisco Radio, ahí en la fonoteca, les decía, ¿saben qué? La otra vez pedí una reseña, le pedía a, a, a Chat G, tú, tú una reseña del, 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 este, del disco de La Barranca, del, 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 este, Fuego de la Noche, y me empezó a hablar del disco de La Rueda del Tiempo, y dije, ah, caray, oye, ¿sabes qué? Es que no, y decía, oye, no, es que está mal, se disculpaba y me sacaba del fuego del este, del tempestad oye, te volviste a equivocar, o sea a veces pienso que se, obviamente falta que evolucione o que mejoren, digamos todo eso, pero... Hay que ponerle un chip en el cerebro para que tenga todo porque, o sea, igual uno, o sea te pasa, ¿no? O sea es... Hay tanta información, es a veces complicado hay que hacer esto que se llama fact-checking para estar para ser preciso vaya. Aquí te tengo un saludo Enrique, es de Oscar, Oscar Pérez dice, felicidades por tener en tu programa uno de los principales conocedores y promotor de la música en Guadalajara te mando un saludo por aquí Oscar y bueno, pues eres, como te comento Enrique, eres una leyenda de lo que es la radio la mera verdad es... No tanto, no tanto, no tanto no tanto. Mira, yo te voy a bájale, bájale. Bájale unas rayitas Yo crecí, que era lo que te comentaba, yo crecí escuchando Estereo Soul, escuchando 103. Por eso cuando tengo, te digo, ahorita que tengo la oportunidad digo, no soy tan chavo, pero también, o sea yo los veo como, pues, masters en realidad, para mí, mi respeto es la gente que hace radio y era lo que yo comentaba y esto es a lo que voy a la siguiente pregunta que ya vamos en la recta final la radio, lo que es la radio muchas personas dicen que la radio ya no es tan importante como lo que es el internet o la radio por internet pero, sin embargo, yo por ejemplo tengo muchos grupos que quieren salir en la radio que me dicen, oye, pon mi canción, pon mi canción y a veces digo yo, bueno ¿por qué mucha gente dice que la radio ya no es tan importante? Y sin embargo, muchas bandas o muchas personas quieren salir en la radio quieren estar, aparecer en ese en ese lugar, podría decirse, privilegiado ¿Tú cómo ves ese punto que dice la gente que la radio ya no es tan importante como lo era antes? Bueno, es que depende porque cuando uno habla de la gente es que la gente son muchas personas me pasa también, o sea, a veces me dicen no, es que hay que buscar escuchas jóvenes, ¿no? Pues es que los jóvenes también son muchos o sea, hay jóvenes que les gusta una cosa hay jóvenes que les gusta otra cosa etcétera, ¿no? No, yo creo que la gente o sea, que habrá personas de ciertas generaciones que a lo mejor no crecieron con la radio y que opinan y que vaya, internet es una gran competencia obviamente y que están más cerca de internet y que creen que internet este, pero o sea imagínate cuántos millones de personas hay que hemos crecido con la radio en principio, ¿no? O sea, hay todas esas personas mi madre tiene 89 años y escucha todos los días radio o sea, y sé que muchas personas de esa edad ¿no? de 80 años, 70 años son personas que crecieron acompañadas de la radio además tienes un poco o sea, también dependemos mucho del automóvil y en el automóvil la radio es también como muy importante ¿no? o sea, yo pienso porque viví 8 años en Los Ángeles ya no terminé mi recorrido fue en Los Ángeles donde comencé a utilizar el micrófono y me hacía un turno los domingos que más bien pastoreaba a los pastores digo, religiosos adventistas bautistas cristianos católicos etcétera durante 6 horas en la mañana desde muy temprano y luego yo conducía 2 horas presentando música de Yuri Los Temerarios Los Bukis Los Yonics Julio Iglesias todo eso tuve que entrarle a eso también entonces por eso respeto esos universos musicales y entonces o sea, pienso en los freeways de Los Ángeles tantos autos transitando ahí y sé que todas esas personas casi todas están escuchando radio o sea yo creo que la radio sigue muy presente ¿no? y que va claro y que internet es una herramienta poderosa también si me gustan algunas estaciones por internet como Radio Gladys Palmera por ejemplo que que reproducen los esquemas de la radio tradicional o sea no es solamente que escuches Spotify que yo no escucho Spotify yo también escucho Apple Music porque por una razón tengo un contacto laboral con Apple y este y y como se llama y bueno y y sé que claro también es como muy muy este a veces eso quieres no tener como distracciones sino básicamente la música poner música clásica a lo mejor o jazz o lo que sea porque te crea un estado de ánimo X ¿no? y y ¿cómo se llama? A querer tener una voz a lo mejor un poco más presente que te esté diciendo cosas información o o o payasadas o lo que sea ¿no? yo creo que la radio sigue siendo como un gran compañero ¿no? este que que nos lleva a muchos sitios es vaya ahí están los los grandes comentaristas políticos por decir algo también en la televisión es otra otra competencia ¿no? pero bueno hemos hemos inventado muchos medios para comunicarnos para para entretenernos y me parece que la radio sigue estando muy presente no Enrique de hecho te digo a mí se me hace muy interesante todo esto y te digo y disculpa pero pues ya se nos acabó el tiempo yo quisiera seguir dándole y dándole pero por eso disculpa que tuve que estarte cortando un poquito porque el tiempo sabes que nos come este Enrique pues algo más que quieras agregarnos ya para para despedirte Enrique bueno nomás decir que estoy en Radio Universidad de Guadalajara lunes a jueves de 6 a 7 de la tarde en Radio El Cubo y bueno a eso ¿dónde te puede localizar la gente? ¿cómo te puede? ¿tienes algún podcast? ¿estás manejando tus redes sociales? Enrique-blank en Instagram no no estoy diciendo podcast porque ya con lo del programa me es suficiente más el resto de cosas que tiene uno que hacer en el día y en la vida entonces apenas alcanza ¿no? bueno sigo siendo un reencuentro con la gente de la banda elástica donde escribo ocasionalmente en algún momento digo tenía columnas en diarios pero eso eso ha ido a la baja y hay un tema este para para profundizar y hablar de él o sea que está pasando con los medios impresos más que nada ¿no? ahora ah bueno y estoy también estoy también coordinando una colección que hace la editorial de la Universidad de Guadalajara sobre libros que que abordan distintos temas de música en la próxima Feria Internacional del Libro vamos a presentar un libro sobre la cumbia que la cumbia es una especie como una especie como de como de moneda cultural o de intercambio a lo largo de Latinoamérica o de Iberoamérica así que bueno estamos como trabajando en eso estoy trabajando en eso pues Enrique si me dieras la oportunidad de cuando saques ese hacerte una entrevista también la mera verdad te lo agradecería mucho este en realidad sí es algo que hacemos con una red de periodistas musicales a lo largo de Iberoamérica hemos hecho a través de los mercados musicales que también estoy en ese proyecto en la Feria Internacional de la Música de la Universidad de Guadalajara que se llevará a cabo a tiempo de marzo a tiempo de febrero del año que viene febrero 28 arranca con el cierre de Porta América y bueno ahí hemos conocido a muchos colegas entonces hemos creado una red de periodistas entonces es increíble ¿no? porque bueno tenemos esa complicidad Enrique discúlpame ya se fue perfecto ahí luego le seguimos te mando un mensaje para ponernos de acuerdo muchísimas gracias en realidad Enrique te agradezco mucho la entrevista y pues mira aunque tú no lo quieras admitir eres de los grandes eres una personalidad completa sigue todavía todavía faltó mucho que platicáramos de hecho con Rudy me extendí mucho que también pues a veces te jalan las orejas ¿no? para no ocupar tanto el streaming porque este es streaming y ahorita ya me están diciendo que vamos pero bueno un saludo para toda la banda Enrique muchísimas gracias por habernos acompañado te mando un mensaje para ponernos de acuerdo y muchas gracias Enrique ahí estamos abrazos bye 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 bueno banda este perfecto perfecto esta vez fue entrevista rapidita ya ven como como a veces pasan las cosas un saludo para toda la gente del portal radio que nos está chequeando quiero mandarles un abrazo y muchas gracias por habernos escuchado esto fue gente de radio este fue el episodio 4 de nuestro programa llamado gente de radio aquí en Music Jam ya salió la sesión la sesión eléctrica del señor Chino Mente para que la chequen está ahí en Music Jam viene otra sesión eléctrica que estamos preparando acústica y vienen más sesiones que estamos grabando y tenemos entrevista el miércoles con los señores de ay bueno todavía no me confirman antes de decir otra cosa para no quemarme así que bueno yo me despido yo fui el George muchas gracias por acompañarnos nos vemos el próximo miércoles en entrevista aquí en Music Jam aquí búsquenos como arroba Music Jam MX en todas las redes sociales y vámonos a poner la salida muchas gracias y hasta luego tenemos a unos invitados unos invitados pero hoy te los presentamos para que no se me guste se presenten mucho la banda es que cuantos foros te gustan contacto con nuestro público en la gente así que te va a ser gracias por la oportunidad vamos al mambo mmm 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 Gracias por ver el video.